Lo último es el borrador del decreto sobre el SOAT que acaba de anunciar el ministro de transporte Guillermo Reyes. Nicolás Rojas, ¿qué dice el borrador? Malú, buenas noches. El borrador de decreto establece una reducción en el cubrimiento que tiene el SOAT que pasaría de 800 a 300 salarios mínimos en gastos médicos por siniestros de motos, hasta 200 centímetros cúbicos, taxis, buses de servicio público urbano e intermunicipal, autos de negocios. Además, habla de una reducción del 10% para los vehículos que renueven la póliza, que no tengan accidentes en los últimos dos años, un descuento que sería solo por una vez. El gobierno espera que el decreto empiece desde el 15 de diciembre y en este momento lo publica para comentarios de la sociedad civil.